editando un video y oh my god calientitas calientitas mmm yummy con un cafecito buenos días miren chicas las montañas miren chicas las montañas de aquí de Arizona no tienen nieve y se miran bien cerquitas y están bien super lejos miren chicas los nopales que crecen por aquí una montañota chicas aquí en el medio de un pueblito chiquito miren las montañas para allá onyx dormido todo el día onyx onyx ya quieres ir para casita caminar allá con buddy onyx listos para las vegas otra vez amigas vamos para las vegas otra vez de Arizona para atrás para las vegas vamos vengan conmigo estamos parados aquí en el check up point entrar para Calipón este es el check point de los troques carros y todo para entrar acá no sé cómo se mira el menudo aquí verdad pero aquí todavía estamos en cómo se llama California y miren chicas cómo se mira el menudo aquí en California no le echan el pozole que nos ah sí ah no no le echan el pozole que nosotros le echamos allá en en Texas este aquí si quieres pozole es pozole y si quieres menudo es menudo pero este siempre me ha gustado a probar cosas de cada estado y ahora me tocó probar el menudo de aquí de California chicas y está un poquito fresco aquí en California que mi esposo por eso me compró un menudito y vienen con bolsitas de cebolla con tantito cilantro lo voy a echar lo voy a hacer así tal como se lo vendieron para probar el sabor de California no sé de dónde viene este este menudo pues nosotros allá en el baile le echamos ¿cómo se llama? pozole aquí vamos chicas estoy tratando de prepararlo con una mano este para para probarlo ya con su y no le dieron tortillas pero está bien así no 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 ya me toca manejar ahorita el resto de la noche para que mi esposo duerma y luego ya él agarra el troque en en la madrugada así tal como me lo recomendó la muchacha que me lo vendió buenas noches chicas este vuelta que mi esposo habla a su platillo les enseño lo que él ordenó un poco frío acá soláramos nuestros saquitos y miren ¿quién creen que va a ir? a bañarnos a bañáramos a bañáramos bMe hay ¿quién representa? una es a no No voy a poner mi saco porque está bien frío para acá, no me hice el shongo, ahorita amor. Aquí les voy a poner, me voy a poner mi saco. Ok chicas, ya nos vamos para el camión. Ya, ¿tú lo agarras? Sí. Y ya me toca a mi manejar, ahorita mi esposo me va a dar algo para comer porque no hemos comido en todo el día. Y son, yo creo que son como las que amor, tres, dos. Ok chicas, vamos a ir, bye bye. Vamos a ir, bye bye Arnie. Oooooooooooooooo Ooooooooooooo Sh臭